Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva charla destacada, el ciclo de entrevistas que te invitan, te llevan un poquitito a conocer la historia, la obra de cada personaje destacado que hicieron mucho por la cultura de la ciudad y en este caso por el país también. Hoy sí que nos vestimos realmente de gala, pero esas galas importantes, esas galas lindas, esas galas de ópera, esas galas de teatro en Colón. Hoy estamos con un destacado que ha llevado su obra no solo acá en La Plata, no solo en Argentina, sino también por todo el mundo. Estamos con uno de los top 10 organizadores escénicos de ópera. Hoy nos vestimos realmente de gala para presentar a Nicolás y Sassi. ¿Cómo andás Nicolás? Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por la presentación. No, por favor. Bueno, dije bien, uno de los top 10... Director de ópera, director de escénico, reyesa, sí, está bien. Eso es ser reyesa, es el organizador. Sí, es la persona que se dedica a... Es en el cargado de la puesta en escena. Todo lo que sucede dramáticamente con los actores, con los cantantes, con el coro. Y es la persona que también dialoga con los otros, las otras cabezas de equipo. O sea, escenógrafos, diseñadores de vestuario, iluminadores, con el director musical principalmente. Porque justamente es la persona que se ve siempre, el director musical con la batuta. Y es el que coordina y guía justamente a todos los cantantes y a los músicos para que suceda la ópera. Y con respecto a eso, al director musical y demás, hagamos un poquito de historia. Vos empezaste a los 10 años estudiando saxo. ¿Qué recordás de la infancia? Naciste acá en La Plata. ¿En qué barbie nos hiciste? Sí. Acá en La Plata, en el centro de La Plata. Después nos mudamos varias veces con mis padres. Después comencé con el conservatorio cuando estaba acá en la calle 49, en lo que es hoy la escuela de teatro. Y bueno, los mejores recuerdos desde ya. Desde que arranqué me hice amigos que son como hermanos. O sea, los tengo hasta hoy en día, sigo con muchos de ellos que nos vemos, nos juntamos, hablamos, somos prácticamente hermanos. Se formaron lazos muy fuertes. Estaba muy bueno porque el conservatorio permitía no sólo meterte en el mundo de la música, sino hacer otro tipo de relaciones. Porque había gente de todas partes y de diferentes edades. Esa es que era la... Desde muchos colegios veníamos todos distintos, diferentes realidades, diferentes mundos. Todos nos juntábamos para hacer música. Y eso es una cosa que te nutre mucho siendo chico, siendo adolescente. Era como un ambiente mágico. Pese a que, digamos, el conservatorio no tenía la sede que tiene hoy en día. Yo arranqué con clases de saxo en un baño, por ejemplo. Es una idea. Es una cosa que resulta cómica o trágica, depende de cómo lo lo mire. Pero bueno, arrancamos así. Porque era un lugar grande, de una casa vieja, antigua, de acá de La Plata. Y se utilizaba también como aula. Entonces todo era útil y se utilizaba. Los espacios que eran disponibles. Exacto. Todo lo que había se utilizaba. Y así era como se dividían y se organizaban las partes en diferentes pisos. Hoy está la universidad también en esa sede. Porque eran dos sedes del conservatorio en 49. Así que hoy creo que funciona en la universidad de La Plata, creo que en la sede de informática o algo así. Y después, la otra es la escuela de teatro. ¿Y cómo se te dio por el saxo? No tengo la menor idea. No sé. Mi mamá me dijo un día, te voy a anotar en el conservatorio, ¿querés? Y le dije sí, perfecto. Bueno, pero tenés que decidir un instrumento. No me preguntes por qué elegí el saxo. No lo sé. Algo que lo conocía, sí, de haber escuchado. Siempre escuché música y todo, pero la elección puntual no creo que no hay por qué. No es que por un saxofonista específico, por algún personaje, ¿no? Me gustaba el sonido que tenía, me pareció un instrumento interesante, fuera de lo común, capaz. De hecho, en general, un conservatorio siempre los mayores instrumentistas son de piano y de guitarra. Claro. Bueno, de saxo siempre fuimos menos, pero me anotó, arranqué, me encantó el instrumento. El primer año siempre utilicé el del conservatorio porque, bueno, era caro acceder a un saxofón. Con esfuerzo, después también mi hija lo compró y empecé y arranqué y hace 20 años que tengo el mismo saxo. Todavía sigo tocando con ese, obviamente con servicios de lutería para poder restaurarlo y que quede siempre a punto, pero todavía sigo utilizando el mismo saxo y siempre con el mismo profe que fue Luis Galfetti, que es como un padre para mí. Es una persona que me conoció toda la vida. ¿Y qué toca? ¿Saxo alto? Sí, saxo alto. Después toqué otros saxos para, bueno, para diferentes ocasiones. En la orquesta también estuve como tenor. Toqué en la orquesta de acá de la Plata. Después estuvieron en una orquesta que se llamó Orquesta Latinoamericana. Con esa orquesta grabamos una ópera que se llamaba Chaska, de un compositor argentino de hace muchísimos años, principios de siglo, siglo XX. Y fue muy interesante ese trabajo porque había compuesto para ocho saxos que había en la orquesta. Es raro encontrar una orquesta, perdón, una ópera de hace tantos años, cuando el saxo no era un instrumento tan utilizado en las orquestas, de hecho no es un instrumento de orquesta estable. Y estaba muy bueno todo el objeto ese que se armó de saxos y toda la orquesta gigantesca que la grabamos en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, donde se hizo la primera emisión de radio en mi país. ¿Y tocaste en varias también? Sí, después toqué en la orquesta del Conservatorio muchas veces, donde he ido como alumno y después como refuerzo. Y sí, siempre muy buenas experiencias. También en la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. ¿Y tocaste también en obras así de jazz? De todo un poco, sí, siempre en el repertorio variaba. Hacíamos compositores académicos, qué sé yo, hacíamos obras de John Philip Sousa, por ejemplo, que es un compositor norteamericano para bandas militares, de todo lo que eran esas grandes marchas y con mucha pompa, con trompetas y todo. Y después hacíamos obras de todo tipo. En la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires fue como la que hacíamos repertorio más complejo, más difícil, porque era una orquesta que tenía cuerdas, teníamos arpa, era gigantesca de verdad. Y ahí tocamos en lugares maravillosos, en la Casa de Cultura, en el Parque Centenario, que recién se abría ese nuevo anfiteatro. Tocamos hasta en Luna Park, en un... Era una especie de festejo que se hace con todas las orquestas que vienen de diferentes países. Bueno, en la Facultad de Derecho, en un montón de lugares, la verdad que... Con el maestro SACMA, un gran director de orquesta. ¿Y también director cinematográfico? ¿O es la media? No, no, es así, es así, sí, tengo el título y estudié en la universidad, sí. Yo digo que estudié Dirección de Cine, para mí, para ser director cinematográfico, hace falta la película, que ya vendrá. Todavía no firmé películas, pero sí cortos, trabajé más de 30 en todos los roles. Trabajé como director, como asistente de dirección, como en producción, como director de arte. Bueno, en muchos roles, pero puntualmente una de las cosas que más me gusta desde chico es el cine, y también trabajé muchísimo en eso. De hecho, me fascina. Pero me cuesta decir que soy director de cine porque todavía no tengo ninguna película. No hay ninguna película en todas, como si vos ya vas a venir. ¿Y qué tipo de cine te gusta? Me gusta mucho el cine de suspenso, principalmente de directores como Alfred Hitchcock, directores como Tim Burton, John Ford, Elia Kazan. Bueno, varios, pero sí, es como el cine de género, es uno de los que más me atrae. La ciencia ficción también, Stanley Kubrick, un genio. Muchísimo. No podría citar así porque... Hay muchos de ese género. Sí. Y también fuiste asistente de vestuario en grandes óperas. Romer, Julieta. Sí. Fui asistente de vestuario, empecé gracias a una maestra que para mí es una persona especial, es una genia, una escenógrafa de carrera de verdad, que se llama Bonchimor Purgo, y ella fue profesora mía en la universidad. Actualmente seguimos trabajando juntos, o sea que para mí también es un placer y un honor desde aquel momento hasta ahora seguir trabajando en ella. Y le conté que tenía mi intención de estudiar ópera aun cuando estaba todavía en la Universidad de Cine. Y me dijo que ella estaba haciendo en vestuario en una ópera si yo quería asistirle a ella en una producción. Bueno, y ahí empecé. Y después terminamos trabajando en un montón de obras. Primero con ella y después con otras diseñadoras de vestuario que también trabajaban para la compañía. Eso era todo en el Teatro Avenida. Fue una gran experiencia porque empecé a ver el mundo de la ópera desde adentro, y ahora todavía sin haber empezado a estudiar lo que ya tenía en mente que quería hacer. O sea que a mí me sirvió para tener un detrás de escena nutrido, había mucha gente que venía del Instituto de Colón, había gente que cantaba en el Teatro Colón, sobre todo solistas. Así que se hizo como, era un ambiente bueno que pude hacer muchos amigos, también gente que todavía sigo contactándome, sobre todo mis compañeros de lo que eran los camarines y donde nosotros trabajábamos. Principalmente Fernanda, que era una persona maravillosa. Amadeo, Karina, bueno, Shirley, un montón de gente con la que pasamos años maravilloso. Pero principalmente agradecido de Ponchi, que fue la que me dio la oportunidad de poder trabajar en eso y que es otra de mis pasiones. Y cuando empezás a estudiar ya tenías una experiencia, eso ayuda. Sí, cuando empecé, en realidad el Colón es con examen de ingreso, me preparé bastante mientras terminaba la universidad. Y bueno, me preparé para rendir el examen de ingreso y cuando me dicen que había quedado, después de las diferentes instancias, yo recién terminaba la universidad, así que era como volver a arrancar otra cosa, con mucha ganas, con mucha pasión. Éramos muy poquitos en el Colón, así que era como bastante personalizado. De hecho, algunas materias las hice prácticamente solo. Es como que se iba acortando cada vez que iban pasando los años, se iba acortando cada vez más el número más personal. Y ya éramos pocos porque no es una carrera quizás tan, no sé cómo decir, masiva. Es una carrera diferente, muy específica. También te pedían que tengas estudios previos. Por eso a mí me había servido tanto toda la parte musical como la parte de cine, la parte teatral. O sea, el trabajo con actores. Todo eso me había servido mucho para poder arrancar con esta nueva etapa de Colón. Muy bien. ¿Y en qué momento das el salto al exterior? ¿Cómo se da? Durante muchos años estuve viendo siempre muchas producciones. Arranqué con la crítica. Empecé haciendo crítica de cine. Después me extendí a otras áreas. Crítica de teatro, de danza, de artes visuales, de escultura, etc. Y siempre vi muchos espectáculos porque iba con mi familia, con mi abuela, con mi mamá, con toda la gente. Salíamos y hacíamos y veíamos cosas. Y desde que empecé a hacer crítica, muchísimo más. Claro. Porque ya era también un trabajo. Bueno, había un director puntual que había visto en el Teatro Argentino de La Plata. Que es un director polaco que se llama Michał Znaniecki. Y cuando vi la obra que trajo, quedé deslumbrado. Yo ya estaba estudiando y ya sabía. Y la verdad que fue como una cosa que dije, wow, qué genio. Yo quiero trabajar con esa persona. Me costó muchísimo. Pasaron siete años desde ese momento en que vi esa obra hasta que logré tener una entrevista con él. Fueron idas y vueltas de muchas cosas y yo a la vez seguía haciendo proyectos. Él siempre muy ocupado, viaja para todas partes, tiene muchos trabajos. Entonces, era difícil encontrarlo, contactarlo. Fue difícil también poder llegar a él. Y bueno, una vez que se dio y hablamos, tuvimos una entrevista. Me dijo... Bueno, ya sabía. Mi currículo ya lo tenía. Le había enviado no sé cuántos currículos a lo largo de los años. Siempre iba actualizando un poco más. Con lo que iba apareciendo le ibas agregando. O sea que ya sabía todo. Yo ya de hecho fui a la entrevista con el currículo y me dice, no, no, no. Un papel, no. Ya estaba. Ya estaba todo dicho. Y bueno, y así fue. Así que arranqué con él. El Festival de Ópera del Tigre. Y acá seguimos trabajando a full. No estoy en todos sus proyectos, pero cuando me llama y cuando me convoca, sí, claro, estoy. Y vamos con todo. Y fue él, de hecho, quien me... Bueno, me fue abriendo un poco camino para hacer otras cosas y, por ejemplo, conocer este festival del cual me seleccionaron y que fue lo que pasó recién. Ahí ya vamos a llegar. Recién decías, bueno, haces crítica de espectáculos. Anduve mirando un poco en tu página las críticas. De recitales hiciste críticas de... Grosso. Paul McCartney, Alegre Rier. Sí. ¿Cómo es? ¿Haz una crítica de alguien por ahí, no sé, tan importante que uno que por ahí no entiendo, no tiene el conocimiento de tener? Vos dices, no, esto está perfecto. ¿Hay siempre cositas como para buscarle o...? A ver, es... Yo no puedo ser juez de las personas que ya tienen una carrera consolidada, armada, que han logrado hitos en la historia musical o teatral, etc. Simplemente es una mirada, mi mirada, con el conocimiento que yo tengo, para que la gente pueda de alguna manera... Yo intento con una crítica capturar a ese espectador que capaz no tiene idea que existe. Claro. O sea, una banda, ¿no? Por un concierto. O una obra, un actor, algo, una entrevista. Entonces, como decir, bueno, está este personaje, vale la pena por tal y cual cosa. Y es como un descubrimiento. Después la crítica, sí, uno... Siempre hay cosas para decir. No es que uno trata de matar a alguien con la crítica, para nada. Simplemente tratas de ser objetivo, pero nunca perdés la subjetividad porque sos vos el que estás escribiendo, el que estás mirando. Y tratar de rescatar lo mejor que tiene esa obra o ese recital, para poder contar al público lo que vale la pena que vaya. Claro, porque tiene que ir, digamos. Sí, exacto. Bien. Ese es un poco el rol. Volviendo al tema de la ópera, ¿cómo fue ser tu ópera prima, nada más y nada menos que la boda de Fieger? Sí. ¿Cómo fue? Fue un caos. Absoluto. Fue un caos. Mozart es maravilloso y tiene un poder de sencillez en las líneas melódicas y las cosas que logra. Pero es dificilísimo. Es difícil. Y era un género. No hubo otro Mozart en la historia. O sea que arrancar con eso era como una responsabilidad grande. Yo estaba estudiando todavía. Ahí fue otra gran persona que admiro muchísimo y que quiero mucho que es Marta Blanco. Ella tiene una compañía de ópera que se llama Ópera Joven, en donde se destacan todos los cantantes que están arrancando, por eso la cuestión de la juventud. Y los directores que convoca también eran jóvenes. En este caso, directores escénicos, pero también trabajábamos con directores musicales que eran jóvenes. Y bueno, la idea me la propuso ella. Me dijo, estamos por ensayar esta obra. Nos juntamos. Le hice la propuesta. Era una propuesta que tenía que ver con una visión quizás más contemporánea. Y había llevado a los personajes, como es una comedia, a un estilo de cómic. Se trató de manifestar desde las actuaciones, desde las escenas, desde la luz, desde el vestuario. Y empezamos a ensayar. Lo que fue caótico es que, además de ser la primera obra, tenía como tres o cuatro elencos. O sea, para que alguien lo entienda, cuando un elenco es todos los personajes, todos los actores que interpretan a los personajes. Y en este caso, teníamos tres o cuatro Fígaros, tres o cuatro Condes, tres o cuatro Susana. Entonces, de repente, no era trabajar con un actor que hace un personaje, sino que cada uno interpretaba a ese personaje, pero son todos personalidades diferentes y formas de actuar diferentes que íbamos acomodando y armando en cada ensayo. Pero fue una tarea difícil, pero una experiencia maravillosa. Íbamos para todas partes. Fuimos a varios teatros, hicimos muchas funciones con esas bodas. Y muchos de los que estaban cantando en ese momento, que eran de mi edad, jóvenes, no sé cuántos años exactos tenía, pero... Veinte, veintidós años, por ahí. Y bueno, hoy están cantando en coros, en coros estables, algunos están haciendo roles solistas. Es decir, crecimos como a la par y fue un buen puntapié, ¿no?, para la fan. Claro, o sea, empezaste con algo complicado, tuvo su tarea de hacerlo, pero el resultado final... Sí, sí, el resultado fue bueno. Muy bueno. Y ahora sí, contamos... Igual sigo encontrando errores siempre que veo hacia atrás y veo cositas, sí, cargos detalles y cosas que... Lógico, era la primera. Y eso es bueno, porque uno no se conforma. Y había que arrancar, pero no, no, soy un poco obsesivo en eso. Cuido mucho la calidad de las cosas que se presentan, de lo que sale escena, de... Cuido también a los actores, que se sientan cómodos, que se sientan contenidos, que... Hay que crear un buen clima de trabajo. Claro. Eso es fundamental. Y a veces... He trabajado en muchos lugares y a veces no te sucede que estás con un buen clima de trabajo. Entonces, me parece que además de la parte artística, que es lo fundamental, hay una cuestión humana que... Que tiene que funcionar, si no, no es un equipo. Claro. Y para hacerlo, tanto en el cine como en la ópera, para hacer un producto, es un equipo el que sale. Sí, sí. Entonces, ese equipo tiene que funcionar. Entre todos, tienen que hacer esa obra. Es una maquinaria que tiene que estar muy bien amalgamada, muy bien aceitada. Sí. Y ahora sí, ¿cómo fue el evento ese en Moscú? Recién me decías, antes de empezar, que te gustaba estar del otro lado de la cámara, pero después de lo que pasaste en Moscú, bueno, ya te animaba. No, no es que ahora me vaya a convertir en Héctor. Pero quiero decir, después de pasar por eso, claro que plantarse frente a una cámara debería no ser tan angustiante o con tanto nervio. Fue televisado a millones de personas, entonces era una cosa un poco estresante. Yo trataba de no mirar nada, no miraba nada al certamen, solamente cuando tenía que salir. Ustedes decían, bueno, hace de cuenta que la cámara es invisible. Claro. Sí, es sencillo decirlo, pero tenías un jurado con directores de los teatros más importantes, que hay en Europa y otros lugares también, Estados Unidos, Japón. Después un jurado con los críticos de los medios, de los diarios, de la radio, de la televisión. Había público también presente, toda la gente que trabajaba en ese estudio que habían montado. Entonces es como bien, cuando te dicen, son invisibles las cámaras, bueno, no era tan así. ¿Y cómo fue que llegaste ahí? ¿En qué consistía el evento? ¿Qué tenías que hacer? Era un concurso internacional, buscaban a los mejores directores de ópera del mundo. Y bueno, nos presentamos, o sea, aplicamos al concurso casi 200 personas de todo el mundo. Y bueno, fuimos pocos los que quedamos seleccionados para las siguientes instancias que fueron a Moscú. Ahí me presentaron análisis de una puesta en escena teatral, musical, que también deberían estar traducidos al ruso. Así que tengo un amigo, Iván, que está en Rusia, que les mando un saludo. Que fue quien me ayudó mucho para toda la parte de la traducción, porque el ruso realmente es un idioma muy difícil. Y el cirílico es como imposible de entender y de leer. Así que me ayudó muchísimo con eso. Y bueno, eso es lo que quedó seleccionado. Era eso más el currículum de trayectoria de lo que uno había hecho. Y después allá siguieron las instancias, había que dirigir un área, un dúo, y después una escena coral. Yo llegué hasta el dúo, que era la semifinal, y ahí quedé, entre los diez. Entre los diez. Bien. Y después organizaste el primer encuentro en Argentina de reglistas. No, el primer festival de ragtime, de jazz. Ah, de ragtime. El primer festival de ragtime. Eso lo hicimos en el Centro Cultural Recoleta. Recoleta, sí. Fue algo maravilloso porque tenía que ver con una ópera que fue especial para mí, que fue la ópera que elegí como tesis de egreso del Teatro Colón. Se llama Trimonilla, fue una ópera de estreno en Argentina, no se había hecho nunca. Y nos llevó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Así que también súper agradecido a toda la gente que participó en esa obra, que capaz va a ver esta entrevista porque le pusieron todo. Ensayábamos, no sé cuántos ensayos tuvimos, fue más de medio año de trabajo sin parar. Y encima ensayábamos hasta tarde porque claro, todos trabajábamos, estudiábamos, hacíamos cosas, y después podíamos escuchar. Y después podíamos escuchar. Todo de honor, gente con mucho esfuerzo, mucha… la producción también. Tenía que ir ahorrando lo poco que podía para poder llegar y hacer… fue fantástica. Fue una obra impresionante. Había como… ahora no lo recuerdo exacto, pero más de 50 personas era el equipo que teníamos. Con orquesta, con los cantantes solistas, el coro, toda la gente que me ayudaba en la parte de maquillaje, la peluquería, la parte técnica, la escenografía, fue una cosa bestial y para mí muy importante porque era una obra que hacía muchos años que quería hacer, que tenía un mensaje absolutamente positivo sobre la educación, sobre la importancia de la lectura, de la paz entre los pueblos y entre las personas. Y la protagonista era una mujer, una afroamericana, que también al principio del siglo XX, era absolutamente impensable. Y este hombre nunca pudo verla representada ahora, porque nadie le ayudó a seguir adelante. Joplin también era afroamericano y si bien había tenido una buena formación, no era un esclavo, pero habla sobre toda esa época que fue muy dura y resalta… resalta lo mejor de las personas y la importancia de la educación y la formación y el respeto. Es una obra maravillosa, musicalmente es maravillosa y lo disfrutamos mucho, de verdad, lo disfrutamos mucho. El director musical en ese momento, que era Leandro Soldano, hizo también un arreglo, porque la obra original es al piano y él arregló para la orquesta que teníamos, no era una gran orquesta, pero era lo que pudimos conseguir en ese momento. Y él arregló todas las partes para que pudieran tocar, o sea que le hicimos encima con una versión, con orquesta. La embajada de Estados Unidos nos contactó con el director musical, la única persona que hizo una grabación de esta obra, y pudimos hablar, tuvimos una teleconferencia con la pianista en la embajada de Estados Unidos, que también fue espectacular porque poder hablar con él, que él nos dijera qué eran las cuestiones musicales, y cuál era el mensaje que él veía en la música de Joplin y por el cual habían hecho la grabación. Fue todo muy movilizante. Y aparte era mi tesis, entonces con eso regresaba de Colón, fue espectacular y lo disfrutamos muchísimo todos. Así que a partir de ahí, perdón, que ahí conecto, esa obra es una ópera que tiene mucha mezcla de jazz, porque Scott Schoplin fue el representante máximo de Ragtime, que es un tipo de subgénero de jazz. Entonces, a partir de eso, me contacto con Ezequiel Palleja y un grupo que armamos el primer festival de Ragtime en Argentina, que hicimos en el Centro Cultural de Coleta, y vinieron pianistas estadounidenses, también los mejores pianistas de Ragtime. Fue espectacular, otra cosa increíble. Todos eventos de primer nivel. Corregime si lo pronuncio mal, con la ópera Die Feidermausse. Sí, Die Feidermausse. Die Feidermausse. Es murciélago en castellano. Ah, ahí estamos. Festejaste, celebraste los 20 años de la ópera joven. Sí, nuevamente Marta Blanco. No es que yo lo festeje, pero ella me convocó y me dijo de nuevo para hacer otro proyecto, o sea, algunos años después hicimos esa obra también. Ahí el elenco no era tan grande como había pasado con las bodas, y yo ya tenía otra experiencia, otro tránsito, entonces fue distinto. También trabajamos con actores, porque había algunos roles que eran con actores, con cantantes. Muy interesante el trabajo que hicimos. Muy bueno. Quedé muy conforme y aparte era un momento importante para ópera joven, porque Marta Blanco le pone el cuerpo a esa compañía, ella corre de un lado para el otro y hace hasta lo imposible, y lo que nos ha ayudado, o sea, a todos. Principalmente a los cantantes, porque es profesora de canto, ella es una mezzo-soprano de renombre internacional, y la ayuda que le da a todos los jóvenes, que de repente no tenemos muchos espacios para hacer. Claro, sí. Llegar al color es muy difícil, es un ambiente que es muy cerrado, que no... Entonces, tener esos lugares que son independientes, en teatros off, un poco a las afueras, son experiencias únicas, porque uno necesita hacerlas para poder crecer, para poder aprender. Entonces, para mí celebrar eso es otro motivo de seguir adelante. De hecho, seguir la compañía y demás así. De todas las obras que hiciste, hiciste muy... o sea, casi todas las de Renombre, Madame Butterfly, hiciste... Esas obras yo trabajé como... En la parte de vestuario, sí, no las dirigí yo, pero... ¿Cuál te gustaría dirigir y por qué? Me gustaría dirigir alguna obra de Verdi. Trabajé muchas en la parte de vestuario y en la parte de... y como asistente de dirección, pero me gustaría dirigir una obra de Verdi, que de hecho había elegido Verdi para el concurso. La primera instancia del concurso que pasó fue con el área del tercer acto de Violeta, que es el personaje principal de La Traviata. Me gustaría dirigir... me parece como un compositor maravilloso. ¿Qué hay de acá futuro para Nicolás, quizás? ¿Estás dedicado ya acá en La Plata? ¿Estás ahora después de venir? Sí, yo voy viajando todo poco, sí, estoy todo el tiempo en Buenos Aires, La Plata, y bueno, después los proyectos que salgan. Por lo pronto sigo dando clases, trabajando en todos los lugares donde doy clases. Sigo escribiendo, haciendo críticas. Vamos a hacer el Festival de Opera Tigre en noviembre. También hay un festival de cine y teatro griego, en el cual voy a participar con Ser Griegos, que es una asociación de acá de La Plata, que es sin fines de lucro, y es para promocionar y promover el valor de la cultura helénica. Así que vamos a estar participando con Nostos también, que es una organización muy importante que está en Buenos Aires. Esto se va a hacer en el Teatro Cervantes, en noviembre. Y después también estoy en otro proyecto para el año que viene, que no puedo contar todavía mucho, pero bueno, estamos trabajando con un escenógrafo de acá de La Plata, que bueno, es la primera experiencia que tenemos, pero estamos trabajando también a full con todos. Y queda pendiente la película. Y queda pendiente la película, absolutamente. Ah, y también vamos a hacer la presentación de un artista, de una escultora en septiembre. Así que bueno, todas esas cosas que vamos a ir haciendo están en mi página, pueden seguir también en Instagram, que sea CINIC, y ahí va a estar todo lo que voy a hacer. Y como para ir cerrando, el Juegos 27 hay un evento en Los Fuegos, COCINEN, CITIBEL, contaba un poquitito de eso. Sí, es un evento que me están organizando la gente de Los Fuegos, como mi tío, y bueno, muchos artistas, amigos que van a venir, cantantes, músicos, pianistas. Es algo que celebra un poco todo lo que sucedió en Rusia, así que va a haber proyecciones, va a haber comida, es un lugar que está abierto a todo el público, así que pueden llamar a Los Fuegos o contactarse con la gente de ahí. Y bueno, es para celebrar un momento artístico que tiene que ver con la ópera y con lo que acaba de suceder allá en Rusia. Y con un homenajeado. Bueno, no, no, está, yo agradecido de que hagan eso. Un homenajeado y loco. Para mí es disfrutar con la gente que le gusta. Con los amigos que van a venir y con la gente que le gusta. Con los amigos. Así que bueno, el jueves 27 a las 21 horas, en Los Fuegos Cocina en Sitibel, tenemos ya cita asegurada. Nico, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo y esperamos a ver la película. Absolutamente. Y bueno, nos vemos el jueves allá. Gracias. Gracias y será hasta la próxima charla destacada, espero que lo hayan disfrutado.